Vinimos a Clínica Parra a conocer el nuevo tomógrafo, parte del equipamiento que estuvieron inaugurando. La verdad que es muy interesante ver cómo nuestras empresas, las empresas de salud de la ciudad crecen. Es muy importante que los rafaelinos podamos seguir contando en Rafaela con las tecnologías y las opciones para encontrar en nuestra ciudad las herramientas que necesitamos. Por un lado los privados invirtiendo, por otro lado nosotros desde lo público también invirtiendo y trabajando para que la ciudad tenga las opciones. Desde lo público y desde lo privado. Es muy bueno que una empresa de capitales locales, una familia típica de la ciudad de Rafaela pueda seguir invirtiendo y creciendo en la ciudad. Lo celebramos y lo acompañamos.